Si querés estar hablando un poco de sueño La abnegada Ay, como sufro Siempre hay algo que rompe las pelotas ¿Dónde está el cuchillo? ¿Estás pegando el proceso? Si Para en el paper poner el link En materiales y métodos Claro Abnegación, sacrificio y desinterés Es el lema de los bomberos voluntarios de Quilmes Abnegación, sacrificio y desinterés Desinterés supongo que es Por la paga Por la paga y porque si se quema tu casa o se quema la de otro Es decir, siempre el mismo interés O no te robes lo que hay en la casa O no te robes lo que hay en la casa Como sería la bonaerense, ¿no? Claro Entraron a robar y se llevaron más cosas de las que había O Mi auto quedó en la comisaría Y ahora no tiene batería Y con rima Una chimpón Mantra Todavía está Estabar Todavía está Pegando Trabajo